Este es un breve informativo de Prensa Libre Hoy. A las 14 horas de este miércoles 13 de abril, esta es la información más importante. El viaducto Obelisco, abajo de la plaza del mismo nombre, conecta desde este miércoles el Boulevard Liberación con la 20 calle de la Zona 10 hacia Santa Catarina Pinula. La obra, que tuvo un costo de 9.3 millones de quetzales, agilizará la circulación vehicular hacia el oriente de la ciudad, con beneficios para los vecinos de las Zonas 10 y 14, además de San José y Santa Catarina Pinula, según explicó Álvaro Hugo Rodas, director de Obras Públicas de la Comuna. El viaducto fue inaugurado por el alcalde Álvaro Arzú y el presidente de la República, Jimmy Morales. Una niña de dos años resultó con graves quemaduras ayer en la aldea Matucuy 2, en Púrula, Baja Verapaz, luego de que supuestamente el cónyuge de su madre, bajo efectos de licor, les lanzó un balde con agua caliente. Autoridades dijeron que la niña fue trasladada a un centro asistencial en donde se recupera. Según el reporte preliminar, Edgar Ricardo Huck Chiquín, cónyuge de María Ical, llegó al inmueble donde residía con su pareja y de forma violenta exigió a la mujer, que le preparará alimentos, pero debido a su impaciencia, le lanzó un recipiente con agua caliente a la fémina, pero quemó a la pequeña. Luego del ataque, Huck Chiquín huyó con rumbo desconocido. En noticias internacionales, las pandillas ultravioletas de El Salvador han declarado la guerra contra la policía de ese país. En respuesta a una operación iniciada el año pasado por el gobierno, los asesinatos de agentes casi se multiplicaron por dos en 2015 a más de 60 y en lo que va del año han muerto 15 policías, incluidos dos ayer martes. En algunos casos son atacados cuando están fuera de horas de trabajo y relajándose con familiares que también se convierten en víctimas. Recuerde consultar las plataformas digitales de Prensa Libre y espere más noticias en Prensa Libre TV a las 17 horas.